Una vez más Entre agárrenos hasta más Ya no pude Este amor que nos quema en la piel Una vez más Mejor que no te vayas Ya la lluvia está cayendo Ven a ver con la ventana Sé que no te estoy mintiendo Acurrúcate en mis brazos Hasta que amaluzca el día Déjame comerte a besos Déjame sentirte mía Una vez más A su lado Esa tierra me dirá Pues mañana sabrá Dios De qué pasará Si nos quedamos con ganas de amar Una vez más Hasta ver Que de lluvia la muerte Entre agárrenos hasta más Ya no pude Este amor que nos quema en la piel Una vez más Una vez más Y solo Solo quiero verte una vez más Chiquita Chiquita Centauros La elegancia de la cumbia Desabróchate el vestido Ven recuérdate a mi lado Alivre tu cabello Porque quiero acariciarlo Acurrúcate en mis brazos Hasta que amaluzca el día Hasta que amanezca el día Déjame comerte a besos Déjame sentirte mía Una vez más Hasta un lado Esa tierra me dirá Pues mañana sabrá Dios De qué pasará Si nos quedamos con ganas de amar Una vez más Hasta ver Que de lluvia el amanecer Que de agárrenos hasta más Ya no poder Este amor que nos quema en la piel Una vez más Una vez más Subtitulado por Jnkoil